Queremos dar la bienvenida al doctor Ramón Ibar Cuenca, secretario general que viene en representación de nuestro doctor, el doctor Enrique Agueneván. Saludos a mí. Hoy nos contamos con la presencia del director de la Escuela de Artes, el maestro Clavio Guzmán Sánchez. Vamos con la presencia del secretario académico, el licenciado Alberto Enviola Polazagast. Y de la secretaria administrativa, la licenciada María Guadalupe Mendeblomé. El primer punto de nuestro programa es invitar al maestro Clavio Guzmán Sánchez, director de la Escuela de Artes, a quien dirija unas palabras para nuestros egresados y general para todo el auditorio. Recibimos al maestro Clavio Guzmán Sánchez, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes, como ya lo es de otoño, pues sean bienvenidos a esta ceremonia de graduación de los alumnos de la Escuela de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para mí es todo un orgullo en esta fecha poder llegar a la combinación de los estudios tan distinguidos y destacados alumnos de nuestros diferentes colegios que integran a esta Escuela de Artes. Quisiera hacer mención muy destacada que este proceso es una etapa muy distinguida, muy notable, porque ha sido una etapa muy difícil para muchos de ustedes, para muchos de ustedes como alumnos, muy difícil para muchos de ustedes como papás, y también muy difícil para los que ya son casados y tienen pareja, tienen esposa y que tuvieron que estudiar la carrera en la Escuela de Artes. Porque de por sí, de suyo, la teoría artística está un poco castigada. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, complicados para esta universidad, pues esta escuela ha sido la más afortunada. A partir de 2004 hemos tenido toda una serie de apoyos a través de la rectoría de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por medio del doctor Enrique Aguari Bañez. Una prueba de ello es datos y hechos que se dan hoy y que son totalmente palomados. Uno de ellos, y que sí me enocullece mucho de comentar, es el egreso de la primera generación de la licenciatura en etnoporrogía, que fue un programa que se aprobó durante mi primer periodo de gestión, y que están aquí los compañeros que se le pongan de pie para que ustedes los conozcan. Un aplauso, señor presidente. Un aplauso, señor presidente. El edificio de la licenciatura en etnoporrogía, tal vez a ellos ya no les va a tocar disfrutarlo, pero toda esa serie de esfuerzos que ellos hicieron, toda esa serie de aprovechamiento que tuvieron las aulas de clase, ha redituado y ha redundado en ese beneficio. A partir del 12 de septiembre de este año, el Colegio de Etnoporrogía pasa a la zona de Enquilópolis, en un edificio totalmente nuevo, moderno, desde el primer nivel. Otro punto que también es muy importante reconocer y recalcar, es que había algunos programas que estaban en cierto rezago, teníamos muy poquito egreso y sobre todo teníamos muy poquita articulación en cuanto a esos programas. Desde hace tres años, o poquito más de tres años, nosotros implementamos un programa a través del trabajo con un distinguido maestro, con nuestro Federico Gaston, que también se sumó al esfuerzo que desarrolla la Academia de Maestros del Colegio de Danza Moderna y Clásica. Y hemos tenido ya una serie de graduados, sobre todo articulados en unas cifras históricas. Anteriormente, en ese colegio teníamos uno o dos graduados titulados, más bien, cada año, cada dos años. En una cifra histórica, entre 2009 y 2010, hemos tenido y obtendremos 12 titulados de ese colegio, lo cual también reventúa en el esfuerzo que han desarrollado tanto los alumnos y las alumnas, los maestros que han estado trabajando con ellos, los esfuerzos que se han desarrollado de manera institucional. Pero aquí también pido un fuerte aplauso para los compañeros, las compañeras del Colegio de Danza y para los alumnos y los alumnos. Así mismo, también cabe destacar la gran participación del Colegio de Arte Dramático. También había sido un programa que se había mantenido un poco, un tanto en cuanto relegado, pero también el esfuerzo que desarrollan los propios estudiantes al interés de su propio colegio es digno de reconocer. De tal manera que, desde hace algunos años, hemos tenido toda una serie de reconocimientos nacionales e internacionales. Y el Colegio de Arte Dramático se coloca como uno de los mejores colegios de teatro del país. Es para nosotros también un orgullo pedirles a estos chicos que se pongan en pie para que se los conozcan y los premio con un fuerte aplauso, ya que el esfuerzo que desarrollen los estudiantes. Finalmente, quisiera destacar, digamos, a la parte un poco más numerosa, pero también la que tenemos ahí algunos asuntillos en cuanto a las titulaciones y que, por instrucciones del señor rector, se van a desarrollar toda una serie de programas de titulación, de apoyo para todos aquellos compañeros egresados, tanto de nivel técnico como de licenciatura en música, para que puedan, en un corto plazo, tener otras formas de titulación y, por consiguiente, pues tengan también un título que les pueda dar una herramienta de trabajo y, sobre todo, para poderse desarrollar profesionalmente. Le pido el favor a los compañeros del Colegio de Música, se pongan el bien para que ustedes también los... Y, finalmente, voy a agradecer a nombre de la Escuela de Artes y a nombre de todos ustedes, a nuestro señor rector que nos está aquí presente, pues está el doctor Ramón de Guívar Puente, quien es secretario general de nuestra institución, que en un momento le pedimos que nos dirija unas palabras. Pero, también quiero agradecer, y ahí le pediría a los alumnos, que dieran un fuerte aplauso a sus papás, que den un fuerte aplauso a sus esposos, a sus esposas, a sus parejas, porque no es fácil aguantar a un artista. O sea, somos temperamentales, somos perpuchudos, somos gente de vida, pero somos gente muy noble, somos gente muy noble, somos gente muy productiva, y es una de las partes que debemos reconocer a los artistas. Después, voy a pedir el favor a todos los graduados, que les regalen un fuerte aplauso a todas las personas que los han apoyado en el curso de su carrera, en el curso de familia, en el curso de familia, en el curso de familia. Y, bueno, sin más, voy a decir, yo les agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia, mi nombre es Flavio Luzmán, director de la Escuela de Artes, y ojalá que disfruten de este programa artístico que han preparado a los propios alumnos para el disfruto de todos ustedes. Aplausos